Atención, el fiscal general de la Nación reveló hace pocos minutos que fue detectado un plan criminal aparentemente para atentar contra el presidente Iván Duque durante su reunión anunciada para mañana en el Cauca con líderes indígenas que mantuvieron un bloqueo en la vía Panamericana hasta el pasado sábado. Según el fiscal Néstor Humberto Martínez, la información de inteligencia indica que el plan sería ejecutado por grupos ilegales infiltrados en la protesta indígena y que sería utilizado armamento de alta precisión para este acto terrorista. Vamos en directo con Juan Pablo López. Juan Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, solicitó una audiencia de urgencia con el presidente de la República para comentarle los siguientes datos. La información obtenida por medios técnicos dan cuenta de un atentado terrorista que se iba a realizar mañana durante la reunión del presidente Iván Duque con la minga indígena en el Cauca. Los supuestos autores ya están identificados. Se trata de un grupo armado que no fue revelado por el fiscal general de la Nación, pero lo que sí dijo es que ese grupo armado está vinculado a las investigaciones de infiltración de la minga indígena y además también reveló que en este atentado se utilizarían armas de alta precisión. que tenemos información confiable que diría que con ocasión de su reunión con los dirigentes de la minga del Cauca algunos grupos armados organizados que se han infiltrado en este movimiento social e indígena quisieran desarrollar un acto terrorista que podría afectar la seguridad del propio señor presidente de la República. Así, desde la casa de Nariño, el fiscal general de la Nación hizo público el plan para atentar contra el presidente de la República. El fiscal reveló que ya se recogió el material probatorio. La fiscalía tiene evidencias electrónicas e igualmente los testimonios de fuentes que son confiables para la fiscalía. También estamos corroborando todas estas evidencias en el marco de una investigación penal. Reveló además la modalidad que sería usada en el atentado. Armamento de alta precisión para desarrollar un acto terrorista y estamos haciendo las comprobaciones correspondientes. Aún se desconoce si la reunión del presidente con la minga en el Cauca, programada para este martes, será aplazada.